Tenemos un nuevo launch pool gracias a nuestros amigos de Binance en el cual nos vamos a poder llevar la criptomoneda Pendel de forma totalmente gratis, únicamente por hacer staking con nuestros BNB o nuestros TUSD. Además de esto tenemos también este giveaway en el cual van a repartir 10.000 dólares en la criptomoneda Pendel para 100 ganadores, lo cual significa que serán 100 dólares en esta criptomoneda para 100 afortunados. Te animo a que te quedes hasta el final del vídeo ya que debemos rellenar un cuestionario, tenemos ahí las respuestas, te las vamos a decir de forma correcta para que no pierdas tiempo buscando cuáles son estas respuestas. Antes de nada y como siempre si eres nuevo te animo a que te dejes un like y te suscribas si te gusta la información que compartimos en Satoshi Factory. Estamos subiendo mucho contenido, entre ellos tienes por ejemplo el airdrop del exchange Pemex, te animo a que lo realices porque será para su token nativo, el cual muy probablemente nos dé una oportunidad muy interesante de cara a final de año. Tenemos también el juego de Tahitiko y muchas más opciones que iremos subiendo a lo largo de los próximos días. Y bien, para participar en el LaunchPool como siempre deberás tener una cuenta en Binance, recuerda que si no tienes una te dejamos un link de registro abajo en la descripción del vídeo con el cual obtendrás un 20% de descuento en comisiones de por vida. Una vez tengas tu cuenta creada debemos acceder a la opción de Launchpad, para ello vamos a la pestaña de Earn y aquí dentro tenemos Launchpad. Clicamos en esta opción y nos llevará a todos los Launchpad y Launchpool que han sido listados directamente en Binance. Siempre me gusta hacer esta pequeña diferenciación entre Launchpad y Launchpool, un Launchpool tal y como su nombre indica es una pool de liquidez en la cual únicamente por hacer staking con nuestras monedas, en este caso BNB o TUSD, vamos a recibir una criptomoneda, en este caso también será la criptomoneda Pendel. Por otro lado, un Launchpad es una lanzadera de nuevos proyectos que todavía no existen en el mercado, por ejemplo, esta semana estuvimos participando en el Launchpad de BitGet en la criptomoneda Type, nos llevamos una buena cantidad de tokens a 5 céntimos de dólar y aquí puedes ver el mechazo inicial que tuvo que llegó a tocar prácticamente los 22 céntimos de dólar. La verdad que una revalorización muy buena, los Launchpad se están convirtiendo en una de mis herramientas favoritas ya que lo ofrecen la mayoría de exchanges, en Binance por ejemplo hemos participado en muchos de ellos y lo están incorporando otros exchanges y generalmente suele ser muy rentable. Pero bien, en esta ocasión estamos con el tema del Launchpool que básicamente es conseguir criptomonedas gratis por hacer staking con otra criptomoneda, en este caso tal y como hemos dicho TUSD o BNB. A continuación te mostraremos cómo participar, realmente es muy sencillo, no tiene ningún tipo de dificultad, pero antes me gustaría mostrarte el anterior que también hicimos vídeo y estuvimos participando, de hecho todavía está activo, le falta un día y 11 horas para poder seguir obteniendo la criptomoneda MAP. Y si vamos al gráfico podemos ver que cuando fue listada esta moneda tuvo un mechazo inicial muy fuerte tocando prácticamente los 2 dólares. Nos sacamos unas cuantas monedas prácticamente gratis, las hemos vendido por BNB porque vamos acumulando BNB, consideramos que tiene un gran potencial a futuro, pero al final a lo que voy es que este tipo de oportunidades son prácticamente criptomonedas gratis que podemos intercambiar ya sea por BNB, por Bitcoin, por Ethereum o por la moneda que tú prefieras. Son oportunidades que no deberías dejar pasar porque estás incrementando tus monedas prácticamente sin hacer nada. De hecho hay otras opciones dentro de Binance como por ejemplo la de EARN en la cual tengo algunas criptomonedas generándome diferentes intereses, aquí nos va a decir el interés anual que tenemos y todas estas como puedes ver están generándome constantemente criptomonedas de forma totalmente gratis, únicamente por tenerlas delegadas aquí. Evidentemente no es recomendable tener una cantidad de dinero que no te puedas permitir perder en ningún exchange, siempre debes almacenarlo en billeteras frías, esto si lo perdiera por algún motivo me jodería como es evidente, pero podría seguir con mi vida sin ningún tipo de dificultad. Pero en cualquier caso son formas de ir obteniendo criptomonedas de forma totalmente gratis. Hay otra opción que también me gusta muchísimo que es la minería en la nube de Binance, aquí lo tenemos directamente para acceder a esta opción tan solo debemos ir en el menú en la opción de EARN y aquí dentro tenemos Binance Pool. A continuación clicamos en minería en la nube y nos llevará a esta opción. Todos los jueves o más bien los viernes salen nuevos paquetes y podemos comprar potencia para minería en la nube que nos va a ir dando satoshis. Estamos preparando un vídeo de forma más detallada pero tal y como puedes ver tengo un par de órdenes activas y todos los días me va generando satoshis. Si vamos aquí al historial puedes ver que cada día me está dando esta cantidad de satoshis, la verdad no está mal, 2.292 satoshis aproximadamente al día sin hacer nada. He comprado el plan para tener 10 terahashes pero hay diferentes tipos de planes y puedes empezar a testearlo de forma bastante económica. Te voy a dejar el link abajo en la descripción del vídeo por si realmente te interesa, pero como te digo estamos preparando un vídeo explicándotelo todo con mayor detalle. Si te gustaría verlo ya sabes déjate un like y suscríbete activando la campana de notificaciones. Así que bien, pasemos a detallar cómo funciona el launch pool de la criptomoneda Pendel. De hecho tenemos aquí también el gráfico, en esta ocasión también ha tenido un subidón considerable llegando al 1.20$, luego ha corregido y se está manteniendo por estos rangos pero aún así también ha tenido un mechazo inicial muy interesante. Para poder participar y llevarnos la moneda Pendel necesitamos tener TUSD o la criptomoneda BNB y hacer staking en estos dos pools. Vamos a empezar por ejemplo por el de TUSD, realmente es muy sencillo. No voy a entrar al detalle sobre este proyecto, únicamente queremos conseguir esta criptomoneda para posteriormente venderla, pero si quisieras más información aquí tienes su página web, white paper, etcétera, tienes mucha información. El periodo de farming es de 25 días, todavía nos quedan 21 y 11 horas para poder participar y aquí abajo tenemos la diferente rentabilidad que vamos a obtener ya sea con el pool de TUSD o con el BNB. En este caso para el de TUSD va a ser un 8.68% de rendimiento anual, esto habría que reducirlo únicamente a 25 días, que es la duración máxima que tiene, pero bueno, en cualquier caso simplemente deberíamos tener TUSD en nuestra billetera spot y a continuación darle a este botón de stake e introducir la cantidad que queremos para hacer staking. En este caso yo tengo 27 dólares todo puesto ya directamente, pero lo vamos a quitar ya que lo puedes hacer en cualquier momento, no está sujeto a ningún tipo de bloqueo ni nada por el estilo, lo puedes retirar en el momento que tú prefieras, no hay ningún tipo de problema, vamos a canjearlo, de hecho lo estás viendo directamente, ya lo tenemos canjeado y ahora podemos volver a hacer staking. Le damos a stake, introducimos la cantidad, vamos a darle al máximo que son 27 dólares y le damos a stake. A partir de este momento ya estaremos generando la criptomoneda, si puedes ver las recompensas y podremos reclamarlas cuando nosotros queramos. Cuando le demos aquí a reclamar, automáticamente este saldo de la criptomoneda Pendel pasará a nuestra billetera spot y ya podremos intercambiarlo o hacer lo que nosotros queramos con ello. Si vamos al pool de BNB, tenemos exactamente lo mismo, únicamente cambia el rendimiento que tenemos anual, que en este caso es un poquito más bajo, 6.26. Esto depende, como es evidente, de la cantidad de personas que estén haciendo staking. A mayor cantidad de personas, menor recompensa para todos. Esto es bastante lógico, creo que todo el mundo lo entiende y prácticamente el funcionamiento es igual. Podemos reclamar las recompensas, le damos a ok y directamente ya tenemos esta cantidad en nuestra billetera spot. Para hacer staking, pues exactamente lo mismo, introducimos aquí la cantidad que nosotros queramos y le damos a stake. Me dice que no puedo porque ahora mismo la cantidad que tengo de BNB en mi balance es un poco bajita. El mínimo para hacer staking es esta que tenemos aquí, 0.01 de BNB. Con esto ya podemos empezar a generar algo de la criptomoneda Pendel. Y bien, si pasamos ya a la parte final del vídeo, que es el sorteo que está haciendo el propio Binance con la criptomoneda Pendel. Recuerda, van a repartir un total de 10.000 dólares en la criptomoneda Pendel para 100 ganadores. Van a ser 100 dólares para cada uno de los afortunados. Aquí tenemos todas las bases, es muy sencillo participar, te va a llevar dos minutos como máximo y nos indican los requerimientos y también los términos y condiciones. En el punto número 1 debemos hacer un retweet de este tweet que tenemos aquí directamente. Te lo dejaré abajo en la descripción del vídeo con todos los enlaces de forma ordenada. Simplemente venimos a esta opción y le damos aquí a retwittear. A continuación también le damos like a este post y ya tenemos el primer requisito cumplido. A continuación debemos seguir las cuentas de Binance y de Pendel en Twitter. Para ello podemos abrirlas directamente desde aquí, abriendo en un nuevo enlace. Vamos a las opciones y directamente los seguimos. La de Binance juraría que ya la estoy siguiendo. Exacto, la estamos siguiendo. Y me faltaría seguir la de Pendel, que no estoy 100% seguro si ya la sigo o todavía no. Todavía no la sigo, así que vamos a darle a seguir y listo. Estamos ya cumpliendo los dos primeros puntos. A continuación nos dice que debemos loguear en Binance y completar este quiz. Lo vamos a hacer ahora a continuación. Y también debemos estar haciendo staking ya sea con BNB o TUSD dentro del launch pool que te acabamos de explicar. No nos indica una cantidad mínima, pero por si acaso métele mínimo 50 dólares o una cosa así, porque quizá sí que haya un mínimo de cantidad. No lo dice concretamente, pero es interesante siempre tener un poquito de más en el caso de que quieras participar. Antes de pasar a rellenar el formulario, veamos aquí también en términos y condiciones. Nos dice que esto va desde el día 5 de julio hasta el próximo día 16. Nos dice que las personas no serán anunciadas en redes sociales. Entonces, directamente deberás revisar tu billetera dentro de un mes a la finalización de este evento, lo cual significa que será aproximadamente el 16 de agosto. Ahora ya sí, por último, pasemos a rellenar el formulario, que son básicamente cuatro preguntas. Tenemos la primera de ellas, que es aceptar términos y condiciones. Le damos que sí, ok. La siguiente nos indican que compartamos nuestro enlace de perfil en Twitter. Para ello tan solo debemos ir a nuestro perfil. Como es evidente, lo tienes aquí en tu perfil y copias la URL. Volvemos al cuestionario y lo pegamos en este campo. A continuación, tenemos aquí la pregunta, la cual debes responder de forma correcta. Tienes más información en este enlace que tenemos en la parte superior. Aquí tienes realmente la respuesta, pero si quieres leerlo para seguir aprendiendo sobre el proyecto, tienes aquí directamente todo el enlace. Volvemos y básicamente la respuesta es esta que tenemos aquí, que nos dice que todas son correctas. Le daremos a enviar y con esto ya estamos participando. A ver si tenemos un poco de suerte y el mes que viene nos llevamos 100$ en la criptomoneda de Pendel. Poco más que añadir, hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado y servido esta información. Si es así, como siempre, te agradezco que te dejes un super like, que te suscribas al canal, es 100% gratuito y nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido. Espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.